¿Quién va a pensar en juego? ¿Quién va a pensar en juego? ¿Quién va a pensar en juego? ¡Cuñada! ¿Qué? ¿Usted qué dice? ¡Ah, yo quiero lo mismo! ¿De verdad? Porque si no, es hype. ¿Quién será? Vamos a jugar White Elephant. ¿White Elephant se llama? Ya no se había jugado. Liz, tomadre. Clementina. Chiquen. Guapa, say hi. Y la mano de janeiro. ¡Ay, hi baby! Viene con su baby, vean. ¡Ay, mi coño! ¿Cuántas? ¿Tres? Tres. ¡Ay, ok! ¡Gracias! ¿Abrir? ¿Ballarte? ¡Showering! ¡Showering! ¿Ballarme? ¡Showering! 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 ¡Me estoy lavando! ¡Showering! 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 Este es mi favorito, pero el de vainilla también está rico. Este está nuevo, así que ya me terminó este y sigo con este. Bueno, y si no me equivoco, creo que también tienen de chocolate. Pero aquí les dejo la página de Bella Natural de Instagram para que entren y ustedes vean y escojan su shake favorito. Este es el Slim Shake Proteína y yo me lo tomo todas las mañanas como reemplazo de alimento. Así que esto es mi desayuno.